Los beneficios de tener un perro entrenado en nuestro domicilio es que estamos seguros que tenemos un protector natural dentro de casa. Sin necesidad de tener algún otro artefacto, sabemos que el perro siempre va a estar pendiente de nosotros, pendiente de nuestra familia. No se va a dormir, no se puede corromper. Estará atento ya que su naturaleza de protección siempre estará presente. Es un instinto que él tiene emanada para poder estar cuidando a cualquier familia, a cualquier integrante de nuestra familia, por naturaleza. Siempre va a estar cuidando de nosotros las 24 horas del día.